Vale chicos estamos en Call of Duty pero esta vez hoy en Battle Royale Tenemos que hablar del modo Battle Royale chicos y es que han metido un montón de cosas Lo han convertido básicamente en Warzone Lo que queríamos ¿no? O sea, todo el mundo estaba deseando este momento Pero antes chicos, hemos superado la barrera de los 92.000 suscriptores en Youtube Así que chicos, toca sorteito, cada mil suscriptores estoy haciendo un sorteito de pase de batalla Así que chicos, suscribiros y dejarte un like que pronto llegaremos a los 93, carrera a los 100.000 Chicos, ¿cómo va a ser el sorteo? Tenéis que dejar un comentario con una frase que voy a decir a continuación Lo que tenéis que decir en los comentarios es pase de batalla de la temporada 9 Ponéis eso en los comentarios como queráis escribirlo, espero que se entienda más o menos la frase que he puesto Y lo estaré sorteando en directo en Trovo Así que tenéis también el link en la descripción y en un comentario fijado Para que vayáis allí y me apoyéis porque estoy haciendo directos diarios en Trovo El cual cada mil suscriptores también estoy haciendo un sorteito de pases de batalla Chicos, lo dicho, dejaros en los comentarios la frase que os he dicho Dejate un like también y yo me encargaré de sortear luego a través de una página Que elegirá un mensaje, un comentario al azar de todos los comentarios que haya Y automáticamente elegirá al ganador, el cual yo ya le miraré un mensajito Le diré que se ponga en contacto conmigo y todo perfecto Chicos, vamos a ver el tráiler oficial sacado por Call of Duty Sobre el modo Battle Royale de Call of Duty Mobile Así que chicos, vamos a ver primero el tráiler Y luego os tengo que explicar un montón de cosas que tienen que venir al modo Battle Royale Chicos, vamos a ver el tráiler en 3, 2, 1 Vale, welcome to the Season 9 Weapon Loose System Bueno, vamos a poder crear nuestras propias armeros Igual que en el modo multijugador, ¿vale? ¿Será? Y aquí en los drops, pues vamos a poder coger ese arma tan preciada que hemos creado antes en el lobby Perfecto Nuevos ítems Guau, tendremos ventajitas en las armas, chicos De eso vamos a hablar también ahora La vamos a encontrar por el mapario Tendremos las nuevas placas Que nos recuperarán Ahora hablamos de eso, ¿vale? Para shooting optimization Guau La animación igual que la de Warzone Loco, para tirarse Y es que los nombres, tío Mira, los nombres son iguales que en Warzone, tío Es que lo han puesto igual, tío Y lefet agregado O sea, ahora las armas que tú tengas legendarias, por ejemplo Que tengan efectos de muerte Pues también saldrán en el modo Battle Royale El agua La han mejorado Mira el agua Nuevas áreas, chicos Tendremos nuevas Cuatro nuevas áreas Gun Brown Radar Base Outpost Y Dormitorio Dormitorio Nah, tío, ¿qué dices, tío? Esto es una locura, loco Esto es la mayor locura Mierda Que han hecho para el modo Battle Royale, tío Chicos, vamos a comenzar Hablando de todo el temario Acerca del Battle Royale Y es que tenemos una nueva intro Para cuando te tiras, ¿vale? Que ya la acabamos de ver En lo que es el trailer Pero también os estaré dejando por ahí Un videito jugando en la beta La verdad, guapísima la intro Cuando estás en el avión, ¿vale? La animación Y luego ya te tiras Y salen los nombres de las ciudades Como en Warzone, ¿vale? Está súper guay Nuevas armas en modo Battle Royale Chicos, aquí hay que tener una cosa en cuenta ¿Vale? En la beta hemos tenido Todas las armas Absolutamente todas las armas Del modo multijugador En el modo Battle Royale Tenemos que tener una cosa en cuenta Y es lo siguiente En la temporada 9 Van a haber muchas armas Pero no van a estar todas Supongo yo que la irán agregando En la temporada 10 ¿Vale? En la temporada 9 y 10 ¿Vale? Pero sí que es verdad Que van a añadir un montón Os estaré dejando seguramente Un post No van a ser todas las armas Chicos Pero aquí tenemos Lo que es el post Que ha puesto Caolus City Mobile Bueno, Karena concretamente En el cual tendremos Estas armas para la temporada 9 Y aquí tenemos La KN La HVK La HBRA Tendremos como Sniper La Locus Y la Outlaw Tendremos como subfusil La Cordite Y la QQ9 Perfecto Y como la ligera Tendremos la nueva Chopper ¿Vale? Así que perfecto Estas serían las armas Que van a incluir En el modo Battle Royale Para la temporada 9 Ya no son dos Son unas cuantas más Son 4, 4, 8 Perfecto Para la temporada 10 Seguirán metiendo Más armas Otra buena tanda de armas ¿Vale? Chicos Otra cosa buena Es que van a añadir Muchas más miras O sea Miras por 3 Por 4 Por 6 Y por 8 Y un montón de variedad Igual que en el modo multijugador Me encanta ¿Vale? O sea Van a meter un montón de miras Reticulas Y de todo Perfecto Nuevas accesorios También Así que guay Chicos También tendremos Las nuevas placas Que eso ya estaba En Call of Duty Warzone Y tendremos esas placas Que lo que harán Es restablecernos El chaleco Cuando te dispara Un bot No te daña el chaleco Y se te queda como en rojito Abajo en la esquina En el icono del chaleco Por ejemplo Imagínate Tienes un chaleco por 3 Y llega un bot De turno Y te rompe Pues un poquito No un cuarto Te lo deja ahí como rojo ¿Vale? Pues ahora estas placas Te renovarán el chalequito No tienes que buscar otro Y no tienes que coger Y soltar el que tienes Que apenas se dañó un poquito Con las placas estas Vas a poder restablecerlo Así que perfecto Chicos Chicos Importante Tendremos nuevas habilidades Las cuales podremos implementarle A las armas Tendremos un slot En cada arma Lo cual no ocupa accesorios Es un slot diferente ¿Vale? Un juego diferente Para ponerle esa ventaja Que podemos coger En el mapa Que estarán en el suelo Y es una ventaja Ya puedan ser épicas O legendarias O poco comunes Las cuales Las cuales las podremos meter En el arma Por ejemplo Más velocidad O más Balas No sé ¿Vale? Pero tendremos ventajas También en el modo Battle Royale Igual que las tenían En el modo multijugador Algunas skins azules Épicas Y legendarias Que tenían esas ventajillas Pues las tendremos también Al igual Que las armas legendarias Ahora tendrán el efecto Que tienen en el modo multijugador El kill effect O sea Cuando matas a un enemigo Pues sale como un efecto En las armas legendarias Ese efecto También lo tendremos ahora Si usas ese arma En el modo Battle Royale ¿Vale? Bueno Evidentemente Te estarás preguntando ¿Cómo voy a conseguir Un arma legendaria En el modo Battle Royale? Cuando no hay Pues bueno A partir de esta temporada Habrán armas legendarias Que serán las armas Que tú tengas En tu inventario Y puedes programar Para que te salgan En los drops Le puedes poner Los accesorios que quieras Preparártela a la clase Como tú quieras Y la conseguirás En los drops Igual que en Call of Duty Warzone Otra cosa que tengo que decir Acerca de esto chicos Es que las armas Que encontremos ahora En el modo Battle Royale Los accesorios Vendrán incorporados ¿Vale? Serán armas Diferenciadas por clases Azul Épicas Moradas Legendarias Naranjas Serán verdes O serán grises ¿Vale? Una tendrá Un accesorio O ningún accesorio O dos Tres Cuatro Según el rango Que tenga el arma Por ejemplo Si es épica Tendrá cuatro accesorios De los cinco posibles Si es legendaria Si te la encuentras legendaria Tendrá los cinco Accesorios ¿Vale? Igual que poco común Tendrá tres accesorios Y así sucesivamente Ahora no habrá Accesorios como tal En medio del mapa Para incorporarle A las armas ¿Vale? Ya las armas Vendrán con esos accesorios Incorporados Chicos El mapa Es mucho más grande Que ya lo tuvimos Con esta actualización De la temporada 8 Y es que ahora Han añadido Cuatro nuevas ciudades Perfecto Porque el mapa Era bastante grande Y estaba un poquito vacío Y van añadiendo Algunas ciudades ¿Vale? En la temporada 8 Ya añadieron Siete ciudades más Gracias al Digamos Agrandamiento del mapa Ahora han añadido Cuatro más Perfecto Chicos el mapa Es tan grande Que yo incluso Implementaría 150 jugadores Llamarme loco Pero sería lo suyo Eso sí Que no metan a tantos bots Por favor Chicos tendremos Estas cuatro ciudades Una llamada Dormitori Otra Capground Otra Ospot Y otra radar base Perfecto chicos Tendremos cuatro ciudades Nuevas ¿Vale? Las clases de armas Ya las he explicado ¿Vale? Que tú te vas a poder crear Hasta cinco clases de armas En lo que es el lobby Antes de empezar la partida Te podrás configurar cinco armas Un sniper Un subfusil Un fusil Lo que tú más o menos Sepas que vas a utilizar Casi siempre Un arma así especial ¿Vale? Porque va a venir en drops Chicos también tendremos Una nueva clase En el modo Battle Royale Se llama hacker Y esto básicamente Le roba la clase Al enemigo Al que tengas enfrente Tú coges Activas el hacker Y ya tendrás Digamos El drone para ti Chicos hasta aquí Mi resumen Del modo Battle Royale Increíble Me encanta Todo lo que se viene Están dejando el Battle Royale Súper increíble Le han metido ahí Bastante mano Ya hacía falta Que hicieran todo esto Y ya solo lo único Que quedaría Es que no metieran Tantos bots O que metieran Un modo ranked Aparte de públicas En el modo Battle Royale ¿Vale? Así como en el modo multijugador Y que cuando entres En el modo Battle Royale Al menos haya 80 personas reales Y no 10 Chicos Dejadme en los comentarios Que pensáis acerca de esto Dejadme también En los comentarios Lo que os he dicho En la intro Acerca del sorteito Y ahora si yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Adiós!